Hola suscriptores, les voy a decir cuál es el ganador. Los que mencionen en el vídeo anterior. Y la serie que gano es... Que ese... Deeper y Mabel son castigadoros. Bien, qué bueno que gano Deeper y Mabel Hank. Y la serie Deeper y Mabel son castigados se estrena mañana.